Música Bienvenidos a su reporte informativo matutino de Noticel.mx Soy Sergio Hernández y en estos momentos estamos listos para iniciar con nuestro recorrido con lo más importante de las noticias sobre seguridad, espectáculos, deportes y mucho más Nosotros comenzamos con la información Arrancamos con la información de Jalisco, pues el Centro Histórico de Puerto Vallarta así como el Dulce de Cajeta de Leche de Sayula forman parte del inventario del Patrimonio Cultural del Estado La Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco informó que tanto el Centro Histórico de Puerto Vallarta como la popular Cajeta de Leche de Sayula ya forman parte del inventario estatal de Patrimonio Cultural Indicó que el Centro Histórico de Puerto Vallarta, polígono conocido como Fundo Legal quedó catalogado como zona de protección, por lo que se otorga un sustento legal a toda acción y proyecto encaminado a la custodia Esta declaración se da en el marco de los 100 años de la fundación del municipio de Puerto Vallarta Por su parte, en la categoría de Patrimonio Cultural Inmaterial se incluye el proceso de elaboración de la cajeta Dulce Tradicional de Leche de Sayula y sus variantes en otros municipios de Jalisco Para Noticel.mx, Sergio Enrique Hernández En Información Nacional, el ex rector de la UNAM, Juan Ramón de la Fuente, fue propuesto por el presidente electo como embajador de México ante la ONU A México le vendrá muy bien el apoyo de la ONU en el tema de derechos humanos, sobre todo en materia de migrantes, niños y mujeres afirmó Juan Ramón de la Fuente, quien fue propuesto como próximo embajador de México ante Naciones Unidas En conferencia de prensa, luego del anuncio que hizo el ganador de la elección presidencial Andrés Manuel López Obrador De la Fuente, indicó que le alienta el saber que las relaciones multilaterales de México con diversas organizaciones internacionales serán la prioridad en la próxima administración federal Para Noticel.mx, Sandra Ballesteros En temas de seguridad, policías de Guadalajara detienen a varios asaltantes conejeros Fueron vinculados al proceso tres sujetos que fueron detenidos en diferentes hechos por robar el dinero que acababan de retirar de sucursales bancarias dos personas En el primer caso fue detenido Jorge Alfredo N. de 30 años de edad por policía de Zapopan luego de que junto con otro acompañante le robaron a una persona la cantidad de 90 mil pesos que acababan de sacar de un banco ubicado en la Avenida Américas por la Lolita Colón en Colonia, Italia, Providencia En el segundo caso fueron vinculados al proceso Gustavo N. y Juan Carlos N. quienes fueron detenidos en días pasados por elementos de la policía de Guadalajara cuando se apoderaron de 70 mil pesos que acababa de sacar su víctima de una sucursal bancaria Para Noticel.mx, Isaac Pérez César Adrián N. fue detenido por matar a un sujeto por no querer vender droga Elementos de la policía investigadora cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de César Adrián N. por el delito de homicidio calificado El imputado privó de la vida a un hombre con objeto punzocortante porque no quiso trabajar vendiendo narcóticos De acuerdo con la carpeta de investigación los hechos se registraron el pasado 20 de julio del año en curso cuando se reportó el deceso de una persona por arma blanca localizada en el interior de una finca de la calle Laurel al cruce de Olivo en la colonia El Verger de San Pedro Tlaquepaque Para Noticel.mx, Luis Enrique Sánchez En los deportes, con los partidos entre Morelia contra Santos y Puebla ante Toluca, arranca la jornada 2 de la apertura 2018 En el inicio de la segunda fecha de la apertura 2018 Monarcas trae una espinita clavada luego de la polémica derrota del pasado domingo en Toluca por lo que espera redimirse ante su gente al recibir al campeón Santos en el estadio José María Morelos y Pavón en punto de las 19 horas Por su parte, a las 21 horas en el estadio Coctemoc Puebla también tiene la misión de congraciarse con su afición tras ser vapuleados por el Cruz Azul El equipo de Enrique Mesa tendrá a un duro sinodal los Diablos Rojos del Toluca que buscan seguir con su buena racha desde el fin del torneo pasado Para Noticel.mx, Luis Enrique Sánchez En Barranquilla 2018, el trifemenil busca asegurar medalla cuando enfrenta a Venezuela este viernes La Selección Nacional Femenil de México buscará su boleto a la final del torneo de fútbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018 cuando enfrenta a su similar de Venezuela Será este viernes en punto de las 16 horas en el Estadio Moderno Julio Torres de Barranquilla donde el tricolor buscará el triunfo que lo lleve a la disputa de la medalla dorada El combinado azteca prácticamente llega como favorita al triunfo pues en su andar en el torneo regional suma tres victorias en el mismo número de juegos con 12 goles a favor y solamente uno en contra Para Noticel.mx, Luis Enrique Sánchez En viernes de estrenos en el cine vuelve Tom Cruise con la sexta entrega de Misión Imposible, Repercusión Nuevamente, la saga de espías producida y protagonizada por Tom Cruise pone al límite sus capacidades físicas sin contar la edad de la superestrella hollywoodense Con espectaculares momentos de acción peleas mejor coreografiadas y las infaltables escenas realizadas por el propio Tom Misión Imposible, Repercusión tiene todo lo necesario para convertirse en la producción del verano La idea del cineasta Christopher McQuarrie el único que ha repetido en la silla de director Transmisión 5, Nación Secreta fue hacer esta misión más oscura y emotiva para mostrar las debilidades de Ethan Hunt caracterizado por Tom El agente secreto más conocido de las últimas décadas vuelve a la gran pantalla en una cinta rodada a caballo entre París, Londres y Nueva Zelanda con escenas en las que Cruise se jugó el físico Para Noticiel.mx Luis Enrique Sánchez También hay estrenos mexicanos La cinta Más sabe el diablo por viejo con Don Ignacio López Tarso y un gran elenco se estrena en más de 800 salas La película mexicana Más sabe el diablo por viejo protagonizada por Osvaldo Benavides Sandra Echeverría y Martín Altomaro ya está en al menos 850 salas cinematográficas del país Arturo Barba Ignacio López Tarso Isela Vega y Lorena Velásquez también son parte del elenco del largometraje dirigido por Pepe Bojorquez La historia se centra en Teo protagonizado por Benavides un joven actor arruinado que se hace pasar por un hombre de 79 años para irse a vivir a la casa del retiro del actor en la que se encuentra la manera de resolver sus problemas y salir adelante en su carrera Mientras tanto se enamora en secreto de Daphne protagonizada por Echeverría una joven pasante de medicina que realiza su servicio social en el lugar Para Noticiel.mx Luis Enrique Sánchez De esta manera concluimos nuestro recorrido informativo lo invitamos a que se mantenga siempre informado con las noticias al instante en nuestras redes sociales y el portal Noticiel.mx Noticiel.mx